El Consejo Coordinador Empresarial del Caribe dio a conocer que durante la participación del secretario de Salud, Flavio Carlos Rosado, en su asamblea pasada, les informó sobre las acciones que están llevando a cabo contra el dengue. Incluso se indicó que han tenido conocimiento de pocos casos entre sus colaboradores, pero no cuentan con estadísticas. Sí ha habido casos, habló de la campaña que están haciendo contra el dengue, habló de las diferentes, están haciendo campañas para pedirle a la gente que tome las medidas adecuadas, están haciendo fumigación, están identificando los centros o los lugares donde se están dando más casos para fumigarlos, para atenderlos y todo, entonces sí están preocupados. El sector se estará sumando a la estrategia, por ello estarán invitando a los trabajadores de las empresas agremiadas al CCE para que pongan en marcha las acciones de prevención y las difundan para que de esta manera los casos disminuyan. El sector empresarial tiene que hacer su parte, o sea, porque estamos hablando de que el gremio o los empleados y el gremio empresarial que conforman el Consejo Coordinador, pues estamos hablando de que pueden haber 20 mil personas allá, al que nos toca a nosotros hacer una parte de, oye, por favor tomen estas prevenciones. Entonces, pues no solo es pedir, sino también nosotros en nuestra trinchera, pues sumarnos a la estrategia. Hay que difundir la campaña que está haciendo la Secretaría de Salud a todos nuestros trabajadores, a todas las cámaras que forman el CCE para que la hagan conocer, para que se la hagan saber a su gente. O sea, uno, pues la gente tiene que saber que hay un riesgo del dengue y tiene que tomar previsiones. Por último, se hizo un llamado a la población para que se sume y participe con las autoridades sanitarias en las actividades de limpieza y nebulización para que con la suma de esfuerzos se gane la batalla contra el dengue. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision, Silvia Fernández.